A ver Rafa, mira, vamos a hacer la reseña de un juego que tiene a Batman, y quiero asegurarme de que el zíper no te va a desgarrar el pirulí. ¿Va a estar calmado o voy trayendo los instrumentos de sujeción? No te apures, ya lo tengo completamente dominado. La terapia y mis técnicas de meditación me han ayudado bastante y el chamuco está absolutamente bajo control. No quiso salir, ¿verdad? No, le di permiso, pero nomás escuchó que iba a ser Suicide Squad y el cabrón prefirió largarse, como el cobarde que es. Rayos, esto se va a poner feo. Rayos, esto se va a poner feo. Una de las situaciones más preocupantes que pueden llegar a ocurrir se da cuando un publisher o entidad corporativa obliga a un estudio de renombre a hacer un juego que claramente no quieren hacer o no están calificados para realizar. La historia respalda esta preocupación con casos como el de Bioware, uno de los creadores de juegos de rol más populares del siglo XXI, que fueron forzados a concebir esta cosa. Desafortunadamente, debido a que esta industria es tan lenta como elefante de caricatura y los hombres de traje son particularmente necios, las lecciones que se aprenden de catástrofes como la de los cenotafios pueden tardar años, si no es que décadas en aprenderse. Y eso si tenemos suerte. Dicho y hecho, el día de hoy tenemos un caso lamentablemente similar, donde Rocksteady, creadores de la que bien podría ser la mejor trilogía de juegos de superiores hasta ahora, o por lo menos del Batman, se vieron obligados a concebir un juego de servicio, conocido como el síndrome de la flatulencia. Porque, ya saben, ¡gas! ¿Por qué? Vale, para que no se vayan a confundir banda, el día de hoy vamos a darle una checada a la esperadísima quinta entrega que nadie pidió del universo de Arkham. Es decir, Suicide Squad, Kill the Justice League, mismo que está disponible para el PlayStation 5, los Xbox Series y la PC. Le hacemos el fuchi, no porque no esperáramos más del universo, sino porque claramente todo el mundo tenía ganas de cualquier otra cosa. Más Batman, un juego de Superman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, Flash, Super Khan o ya de plano los gemelos fantásticos. Pero no, Suicide Squad. Y lo peor de todo, la misión es matar a la Liga de la Justicia corrompida por Brainiac. Ok, ok, ok. Sabemos que comenzamos muy agresivos, banda. Tenemos que darle su oportunidad justa al título. Y, siendo sinceros, la premisa no nos parece terrible. Sin embargo, no nos podemos sacudir la sensación de que se saltó varios pasos para intentar hacernos simpatizar con el hecho de que los superhéroes más poderosos del universo DC se hayan deschavetado. Bruce Wayne, o Bruno Díaz aquí en la Región 4, nos importa porque ya lo conocimos en su propia saga. Pero aunque sabemos que Superman es súper popular y hasta lo conocen en China, no hemos pasado ni un minuto con él en el arcanverso. En fin, ¿cuál es el meollo del asunto? Pues resulta que, fuera de cámara, la ciudad de Metrópolis ha sido invadida por Brainiac, quien ha logrado, sin mayores problemas, apoderarse de la mente de varios de los miembros principales de la Liga de la Justicia. Como la cosa está del meganabo, Amanda Waller, la figura central de Argus, la agencia secreta más indiscreta de todas, activa su plan de contingencia, matar a Superman y compañía con el bate de Harley Quinn y el boomerang del Capitán Boomerang. Así es. La llamada Task Force X es ensamblada con la ya mencionada secuaz del Joker y el señor Boomerang, con la edición de Deathshot y King Shark, que, como ustedes saben, son todos criminales de diferentes rangos que se le han puesto a las patadas a los héroes de este universo en más de una ocasión. Y por lo mismo aceptan, completamente gustosos, sin nada que ver con las bombas craneales que les implantaron en el cerebro, la tarea de encaminarse a Metrópolis para despansurrar a la Liga de la Justicia. Así pues, tú y hasta otros tres amigos se encarnarán al Escuadrón Suicida para tratar de resolver el pedo a pesar de que tengas absolutamente todo en tu contra y la gente te trate con la punta del pie. Hemos de confesar que, a pesar de que tenemos nuestros problemas con la existencia de este juego, narrativamente el título no es completamente desechable. Tiene varios momentos interesantes, divertidos y hasta emotivos que pegan bastante bien, pero desafortunadamente están más perdidos que las nalgas del Solid Snake en Fortnite. Nunca lo olviden, banda. Nunca olviden lo que les quitaron. Volviendo al tema, en primer lugar, las versiones corrompidas de la Liga de la Justicia se sienten sumamente desechables. Son una bola de vergas servidas. Únicamente son malos por ser malos, y figuras tan importantes como Batman son reducidas a Sims de Brainiac como si este último fuera una VTuber. Es bastante triste que la figura central de los juegos de Rocksteady haya terminado tan mal. Y lo peor de todo es que los momentos más relevantes en la narrativa, o sea, tus confrontaciones contra estas figuras tan importantes, están bastante pinchonas, a ratos siendo denigrados por el deseo juvenil de incluir crudeza innecesaria, el llamado Shock Value, pues. Sí, sabemos que inherentemente el Suicide Squad es un símbolo de rebeldía, y aquí estamos controlando a villanos, como mínimo son antihéroes, pero este tipo de momentos tienes que ganártelos con una buena estructura narrativa, a menos de que seas Mortal Kombat, que igual fue lo que pensó Warner, que era esta cosa. Y si no cuentas con este fundamento, no tienes nada. Se convierten únicamente en secuencias que serán recordadas por las razones equivocadas. Afortunadamente, en toda esta vorágine de acidez estomacal, hay destellos de brillantes del viejo Rocksteady, que sentimos están concentrados en su mayor parte en la Mujer Maravilla, quien en nuestra opinión tiene el mejor arco narrativo de todo el juego. A pesar de contar con un nivel de producción muy bien logrado, en nuestra opinión reiteramos, narrativamente no se sostiene muy bien. Y como complemento a la serie de Arkham, la neta hasta ofende. Pero en todo caso, no es la peor catástrofe que hemos visto. Francamente, de lo que más nos vamos a acordar son de las bromas, que cuando funcionaron, genuinamente nos hicieron reír. Y habla bien de la interacción entre los personajes. La Task Force X tiene buena química, y aquí es un aspecto particularmente bien logrado. En fin, ya entrando al terreno del gameplay, aquí la cosa es un tanto complicada. Podríamos describir a Suicide Squad Kill the Justice League a grandes rasgos como un shooter-looter en tercera persona acrobático cooperativo, que claramente tiene un montón de rasgos de juegos de servicio. Desde un inicio, tú y tus cuates son liberados en la ciudad de Metrópolis, misma que puedes explorar a placer debido a los artilugios que tus monigotes se encontraron en el Museo de la Liga de la Justicia. Boomerang se robó un guante que canaliza la Speed Force, por lo que básicamente puede teletransportarse de tejado en tejado. Deathshot se apropia de un jetpack que, ¿quién lo diría? funciona como jetpack. Harley Quinn se agencia un dron del Batman, además de la clásica pistolita de gancho del murciélago para hacer acrobacias con este par de elementos. Y King Shark, pues, puro West, porque solo necesita ser King Shark para brincar bien alto y no quedarse atrás. Le damos énfasis a este elemento porque, tristemente, es la única cosa que diferencia a los personajes entre sí, el llamado traversal, o cómo se desplazan a lo largo de la ciudad. De ahí en fuera, el gameplay es shooter en tercera persona, donde la ofensiva de todos los personajes depende de una fusca, hasta la del tiburón gigante. Esto hace que el andar lidiando con las huestes del Brainiac resulte particularmente repetitivo, incluso si cambias de monigote, cosa que puedes hacer en cualquier momento si es que tu party está incompleta o estás jugando de azolapa, ya que siempre estarás acompañado por bots en caso de que te falten jugadores en el grupo. Mecánicamente funciona decentemente, apuntar y disparar tus armas es satisfactorio, subir de nivel a tus personajes y desbloquear algunas habilidades especiales incrementa tu potencial de daño a la larga y las acrobacias de estos vatos pueden ser igualmente disfrutables si conectas con alguno de ellos. Desafortunadamente, la oposición, el reto que genera el juego, es terrible. Aunque podemos explorar toda la ciudad de Metrópolis a nuestras anchas, lo único que realmente haremos es balasear gente morada en algún tejado. El juego tiene varias misiones regadas por el mapa, mismas que están asociadas a personajes que se irán uniendo a tu causa. Básicamente, les tienes que hacer favores. Lo malo es que este tipo de encaritos se reducen siempre a la misma situación. Díganlo todos juntos, matar a los morados en un tejado. Sobra decir que la poca variedad y la ausencia de elementos prefabricados que resulten espectaculares o interesantes se vuelve cansada rápidamente. El gameplay se empieza a convertir en ruido blanco luego de un rato y honestamente, no sorprendimos jugándolo en piloto automático en más de una ocasión. Las mecánicas están ahí y pueden llegar a ser muy disfrutables, pero lo que Rocksteady te pide que hagas durante toda esta odisea es francamente olvidable y beige, porque se resume a... ¿Qué creen? No, en serio, adivinen. A ver tú, al que se le está saliendo el moco. Eh, ¿matar a fudanos morados en un tejado? Exacto, perro. Los únicos momentos que podrían en efecto resultar distintos son los jefes, pero aquí tenemos un problema diferente. Los encuentros son demasiado caóticos. No nos malinterpreten, nos agrada que haya frenetismo, pero existe una línea muy delgada en la que, si se rebasa, simplemente se convierte en un caos, que evita que entiendas qué está ocurriendo en pantalla y hay varias peleas en este juego que, desafortunadamente, caen en este caso, donde hay tanta mierda activa que es fácil que acabes perdido y en muchas ocasiones terminan súbitamente y sin ningún tipo de fanfarria. Así es la de ¡Ups! ¡Mate a Flash, wey! Bueno, ¿quién tiene hambre? Uno podría argumentar que lo mejor está al final cuando llegas al endgame, pero les tenemos malas noticias. Todo lo que tienes que hacer luego de ver los créditos por primera vez es un regurgitado del resto del juego. Son el mismo tipo de misiones monótonas de ¿qué creen? Matar un montón de fulanos morados en un pendejo tejado. ¡Chinga tu madre juego! ¡Tú y tu hermosa ciudad de Metrópolis mal utilizada! Rafa, quedamos que no iba a salir la parte mala el día de hoy. Sí, Rocksteady construyó una mansión hermosa y nomás estamos usando el closet. Pero no caigas en su juego. Está bueno, está bueno. Ya me calme. Pero en serio banda, quizás piensen que es exageración de nuestra parte pero es neta. Todo el juego es igual. Todo se resuelve a balazos en el techo de algún edificio contra fulanos morados. En serio, este es un genocidio contra los primos de Barney y de moradoco loco. Francamente, a los desarrolladores les faltó imaginación en más de un sentido. Las fuscas son la ley absoluta y desgraciadamente tampoco es como si fueran algo del otro jueves. Pese a que nos encontramos en un universo de superhéroes, el arsenal del loot que obtendrás es aburridamente tradicional. Pistolas, escopetas, metralletas y rifles de sniper. Sí, algunas tendrán colores chillantes pero se siguen manejando igual y los efectos pasivos que llegan a tener pues, de que son efectivos, lo son pero no diríamos que son divertidos. Esto aumenta el problema de que los personajes se sientan sumamente similares entre sí y no contemos con roles o estilos de gameplay diferentes. Hasta eso sí hay restricciones como el hecho de que Harley Quinn no puede usar rifles de francotirador porque aparentemente no van con ella. Ah, pero eso sí, todos sabemos que el capitán Boomerang y los snipers son como uña y mugre. Oigan, 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 un momento, aquí el maestro de los snipers soy yo. Mira, Deadshot, yo lo sé, tú lo sabes y hasta mi mamá lo sabe pero este juego tiene unas restricciones de armas bien raras. Tú y el capitán Boomerang son los gemelitos sniper. No me eches la culpa a mí, yo no hice las reglas ni el juego. Ah, maldita sea, ese güey me caga a la madre. Sí, a ti y a todos. En todo caso, este intento por darle identidad a cada personaje no funciona. Aquí sí nos hubiera gustado que el título fuera un poco más restrictivo para que sí se sintiera la diferencia entre King Shark y Harley Quinn. El único aspecto que te hará preferir a un personaje entre uno y otro es la forma en la que se desplazan por el mapa. Ahí sí, cada cabrón es su propio mundo. La cosa está tan uniforme que ni en las habilidades especiales hay una distinción tan marcada. Todos tienen un ataque cuerpo a cuerpo brutal y un golpe de área que se ejecuta desde el aire que, pese a tener animaciones diferentes, tienen los mismos efectos. El colmo está en el hecho de que cuando llegas al final de los árboles de progresión, desbloqueas un superpoder que es grupal y sirve para ralentizar a los enemigos. No hay ni siquiera un ataque ultimate para cada miembro de tu escuadrón suicida. Es compartido. Es una verdadera lástima. Como lo dijimos anteriormente, el gameplay puede ser bastante entretenido y si llegas a conectar con el desplazamiento de uno de tus personajes, sí puedes pasar un rato padre. Pero la estructura de misiones y enemigos es tan monótona que el juego bien podría llamarse escuadrón tejado. Mata a balazos a Superman y a un montón de güeyes morados. Otro juego mucho más elaborado con este sistema de combate podría funcionar mejor. Pero como lo tienen aquí, no señor, no nos gusta. Bueno, pasando a cosas más positivas podemos decirles lo obvio. El juego se ve muy bien. Y reiterando lo que les comentamos al inicio, la calidad de producción es impecable. Los modelos de los personajes son de primera clase, así como sus expresiones faciales y su captura de movimiento. Se nota que el presupuesto estuvo grueso y que los de Rocksteady son unos duchos en este apartado. Aunque algunos cinemas nos cagaron la madre de que se ven chidos, se ven chidos. Este nivel de proeza también se manifiesta en la ciudad de Metrópolis, que está muy bien lograda. Es una lástima que el monumental trabajo que se hizo para crearla sea tan brutalmente desperdiciado. De igual forma, tenemos pocas notas respecto al desempeño, el cual es bastante sólido, incluso en consolas, con pocos bajones FPS, si acaso los hay, y una muy buena consistencia general de la presentación. Lo que no disfrutamos en absoluto fue la interfaz del juego, que está saturadísima, llena de números, efectos y demás basura visual que gusta confundir. Y aunque se le pueden bajar algunos parámetros en las opciones, hay otros que son a huevo, a menos de que quieras apagar el HUD completamente. Esta situación intensifica la sensación que nos dio de ruido blanco, porque se nos saturaron los sentidos de una forma bastante negativa. Obviamente, los efectos de sonido también están ahí, taladrando por su lado, pero parece ser que ese fue el mantra de diseño para el título. Por fortuna, las actuaciones de voz son otro buen detalle, salvo por los ya mencionados héroes de la Liga de la Justicia, que se sienten como villanos super acartonados hechos al aventón. Para que quede claro, le echamos la culpa al guión, no a los actores. Y la prueba está en lo que les dijimos, nuestros antihéroes protagonistas echan buen desmadre. Hablando de estética general, otro detalle que no nos agradó del juego es que a pesar de que el desmadre se lleva a cabo en Metrópolis, seguimos bien prendidos de la ubre de Arkham. Hay apariciones de villanos como el pingüino, Poison Ivy y hasta el acertijo, que francamente no debería estar ahí. Se siente como un intento malogrado de convencernos de que este juego forma parte de las entregas que sí nos gustan y que por osmosis se le embarre un poco del buen yuyu para que esto ocurra. Pero, Nel. Ah, ahí lo tiene en banda. Claramente, Suicide Squad Kill the Justice League es un juego que nos genera mucho conflicto. No nos sumamos a la histere del internet diciendo que esta es la peor experiencia de la vida, en especial porque esa ya pasó. Pero, francamente, tampoco nos dejó contentos. Cada sesión de juego que teníamos con él terminábamos de malas, ya fuera por el caos de su interfaz basura y tedioso gameplay, o por el potencial desperdiciado de ver a uno de los mejores estudios creadores de aventuras para un solo jugador haciendo un shooter looter gas. No lo recomendamos, banda. Quizás como una curiosidad cuando puedan conseguirlo mega barato, si es que son muy fans del universo de DC y quieren ver como alguien se orina encima de él, literalmente, por los loles. Pero, fuera de eso, la neta, creemos que hay otras experiencias que pueden compartir con sus amigos con las cuales se la van a pasar mejor y tienen microtransacciones mucho menos agresivas. Nosotros estamos aliviados de que ya podemos olvidarnos de él y continuar con nuestras vidas. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de febrero, entre los cuales se encuentran Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Kevin David Sotelo Maldonado, Enrique, Luis Ocasique, Eric Heredia Olea, Luis Alfonso Aguilar, Ricardo Flores Díaz, Eric Centeno, Gas D, Eric Olal de Irala, Luis Reveles, Mike, Rick Reyes, Ivalex80, Jorge Ariel, Dani Lionheart, Luis Alejandro Sánchez Castellanos, Jotrujillo, Pollo Estrus, Aarón Moreno y Moisés Aarón Morán Rodríguez. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.